... Pantón reunía este pasado fin de semana... ...de la mano de la Liga Galega, da moto de campo... ...un total de 150 pilotos de enduro... ...enclavados en distintas categorías... ...el alcalde de Pantón, José Luis Álvarez... ...destacaba el éxito de las ediciones anteriores... ...y espera poder seguir acogiendo... ...este tipo de competiciones en próximas ediciones. Bueno, pues veixo moi ben... ...a partir de que o tempo non nos favorece... ...pero bueno, é unha prueba especial... ...donde os que venen aquí, pues é xente nova... ...entón, pues sempre disfrutarán... ...de Ferreira de Pantón e do seu entorno... ...cuando que ven, queremos fazer o que é o nacional... ...se nos nos permiten, a cousa chega a tempo... ...pues queremos fazer non só o de Galicia... ...senón o nacional. ...tambén desde a Concejalía de Deportes... ...ven unha cita dinamizadora del deporte... ...y sobre todo del turismo para a comarca. Non só ten o encanto das motos... ...que temos que agradecer que se faga esta prova aquí... ...pero despois, en breve, temos a Mostra de Viños... ...en Maio, despois a Carreira Popular... ...outra prova deportiva... ...es decir, sempre ten os seus encantos ao largo do ano. Como en anteriores ediciones... ...la prova se desplazaba al Alto de Guitara... ...en la Comunidade de Montes de Iré... ...donde realmente se ve un espectáculo de enduro... ...además este ano pasaba por el viñedo de Fincamillana... ...este já será o terceiro ano que Pantón acoja estas carreras... ...es un circuito moi cómodo, con fácil acceso para a gente... ...y sobre todo moi visual... ...con zonas onde sempre ves movimento de motos... ...y o público lo agradece moito. Con estas pruebas espectaculares... ...no é de extrañar que todo o mundo... ...quiera estar subido ao carro da Liga... ...sus serventos non paran de sumar pilotos... ...que lo que demandan son simplemente carreras. A semejanza de lo que ocurría en San Suando Río... ...en Ferreira de Pantón... ...el fuego lo abrían los más pequeños... ...durante la jornada del sábado... ...y también los de las clásicas. Hasta Pantón se desplazaron... ...algunos de los mejores pilotos gallegos... ...de estas modalidades... ...y por supuesto, de otras comunidades. Muy bien, muy bien, muy contento con el trazado... ...y con todo, la verdad. Mi primer Enduro en Galicia... ...pero bien, bien. Más complicado andar con una moto ya clásica... ...por esos terrenos... ...lógicamente la moto es mucho más vieja... ...y todos dan algún problema más que las modernas... ...pero bueno, aguantando. Bien, el terreno muy bien... ...más o menos es parecido... ...el barro y todo, la tierra... ...bien, te digo que es parecido. Rira de Pantón está algo muy llada... ...pero bueno, bien, antes... ...douso muy bien a cousa... ...y a ver hoxe como va indo. Y me lo llevando bien... ...bueno, yo se teño una edad... ...y la hora terá que... ...chegar un momento de comer adiante. La verdad es que muy bien... ...contento de que sinceramente sean dos días... ...un fin de semana pues de espectáculo... ...pena que bueno, subí un poquito... ...pero si es un duro... ...si no es duro, no es un duro... ...ayer, bueno... ...ganónos o meo mayor rival que a Jonathan... ...aparte de rival, es el meo amigo... ...bueno, tenemos ahí un poquito de loita... ...esperemos que hoy nos haya un poquito mejor los tiempos... ...pero sobre todo disfrutar... ...disfrutar que es lo que estamos haciendo aquí. La temporada es larga... ...imolas correr todas, evidentemente... ...eh, pienso que ya desde la primera carreira... ...a día de hoy... ...pues, funcionando un poquito más de ritmo... ...adaptándome un poco a la categoría de Open... ...eh, pienso que a final de la temporada... ...queremos ahí para darlle un poco de... ...de apretarlle un poco os tiempos... ...que non é solo como el quer, que hay que darlle. Con todo ello, así quedaban las clasificaciones. Con esta gran inscripción, el Consello de Pantón... ...se da más a conocer... ...y es otra forma de poner en valor... ...por el turismo de la zona... ...una vez más, los participantes... ...volvieron a disfrutar de la buena acogida... ...de vecinos y Consello... ...que ya quieren más para 2025. Ahora, la caravana de la Liga Galega... ...da moto de campo... ...camina hacia la provincia de Ourense... ...será el Consello de Aperos... ...y al que acoja mediados de abril... ...la siguiente prueba... ...del mejor enduro amateur del país. ¡Gracias!